Hola a todos, coged vuestro sitio favorito en el sofá, que vamos a ver lo que hay dentro de este sobrecito. Y bueno, este sobre, obviamente aquí no van a venir cubos, el tamaño no lo permite, viene desde España, vamos a abrirlo con cuidado y vais a entender perfectamente en un momento por qué está relacionado, a ver, con los cubos. Creo que con estos bastantes, ya podemos romperlo. Y, uh, un camponcito, a ver, que nos aseguremos que no viene aquí nada más, perfecto. Vamos a quitar uno de... Ya os estáis imaginando, como estáis viendo ahí dentro, pero, que lo que vienen aquí son stickers. Y si estáis imaginando eso, estáis en lo cierto. Y lo primero que ya lo estoy viendo, que quiero sacar a ver si puedo, es... Aquí lo tenemos. Estos stickers se los he encargado al diseñador español Gary Rubik. Tengo ya dos modificaciones de él. El 553, que os lo enseñaba en el vídeo, en el primer vídeo, en el inaugural, de los 10 cubos que abran sobre mí. Y, mirad que lobo, es el centro, bueno, el centro y los exteriores haciendo la G de Gary a partir de, efectivamente, ese cubo, el 553. Y luego también, bueno, este fue el segundo que le pedí realmente. El primero fue uno que publicó él en su canal, que era un Rex hecho barrel, y lo... Y, vamos, fue verlo y enamorarme a primera vista de él. Aquí tenéis su dato de contacto, supongo que se ven bien. Si queréis contactar con él, lo que hace, lo hace de maravilla. Y, además, en tiempo récord. A ver, yo creo que la G va a quedar mejor por aquí. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí dentro. Vamos a sacar a la bestia. Que salga todo. Y ahora empezamos a explicar. Bueno, aquí hay stickers para... ¿Ya está todo? Sí. Pues apartamos. Aquí hay stickers para tres cubos. Vamos a dar la vuelta. Y ya estáis viendo esta forma por aquí. Dodecaedro con lóbulos tipo clover. Luego estáis viendo esta forma por aquí. Engranajes. Gear mix up. Y luego estáis viendo esto por aquí, que son los laterales de un cuboide. Estas son las caras que nos faltaban. Vale, pues estas las juntamos. Bueno, ¿y qué significa este pedido? Pues os lo explico. Estábamos hablando un día en relación a este cubo. Este cubo es el clover dodecaedro de la marca Veripuzzle. Tiene giros de estas capitas. Es que me vais a permitir un segundo que suba un poquito más el encuadre. Ah, y que quede en el centro porque podéis ver algo. Está enfocado. Tiene giros de estas capas, de manera que esta pieza longitudinal que veis aquí, vamos a hacerlo con esta que se va a ver mejor. Esta pieza longitudinal solamente rota en su posición y estos lóbulos de aquí los tenemos dos tipos. Estos que tienen dos caras y se pueden intercambiar por este lado. Y estos que solamente tienen una cara y que lo que coinciden son tres en confluencia con estos centros. Estos centros se pueden también desplazar a lo largo del cubo y se pueden separar de sus piezas de referencia. Lo que pasa es que este cubo, conforme lo empiezas a girar, empieza a generar una cantidad de bloqueos que es una locura resolverlo. Solamente le tengo dadas dos resoluciones. Este cubo, curiosamente, me tocó en un sorteo que hizo la marca Veripuzzle en su canal de Instagram en relación a haber alcanzado los 1500 seguidores en aquel momento. Y tuve la suerte de que me tocó a mí. Y estábamos hablando ese día de los cubos en distintas bases. Lo normal es que, bueno, o lo más habitual, en los que estéis viendo esto, habrá gustos para todos los colores. Pero es verdad que lo que más solemos ver son cubos en base negra y luego están las bases blancas, el original plastic... Y luego estábamos hablando de estos cubos en bases transparentes o traslúcidas. Y fue el propio Gadi quien me dijo que el cubo luciría mucho más con unas pegatinas outline. Yo le estuve dando vueltas a la idea y al final me convencí. Y aunque aquí, de primeras, no lo estáis viendo, voy a ver si puedo acercarme de alguna manera y con el reflejo de la luz lo podemos apreciar. A ver que enfoquemos... No sé si estáis viendo un pequeño corte ahí alrededor y a lo largo también de cada una de las piezas. Claro, lo que me propuso fue hacerle unos stickers outline a este cubo para poder apreciar el color de la base. Y entonces ya os digo, pues me lo pensé y al final me hizo gracia la idea, me lancia por ello, se los encargué. Y tengo que deciros que se los encargué un día a las 8 de la tarde y a las 10 de la noche, 10 y media, cosa así. De ese mismo día ya me estaba mandando las fotos con el diseño terminado. Me dio dos opciones diferentes. Una que era outline puro y otra en la que dejábamos una especie de filito o ribeta de color blanco en medio y luego poníamos el relleno de la pieza. Yo tenía miedo porque estas piezas tan chiquitinas pensaba que no iba a haber manera de quitar relleno ahí, pero vamos. Gadi se las ha ingeniado para poder hacerlo. Le pedí los colores habituales de los dodecaedros que suelen... que suele traer la marca MF8. Ah, este es que... vale, tiene un añadido. Para así pues que todos los dodecaedros de la colección tuvieran más o menos una apariencia similar. Y bueno, pues aquí los estáis viendo. Y entonces luego pues aproveché. Aproveché, vi lo rápido que se le daba fabricarlos y le dije, tengo este cubo que estoy... Venga, me encanta resolverlo. Es el Gear Mix Up. No es el original. No recuerdo de qué marca era el original, pero este fue una segunda copia que salió a posteriori. Y me gusta mucho resolverlo, pero no tiene stickers. Tiene estas caras pintadas que están... además traían aquí como unas líneas en negro. Ahí se puede apreciar la línea original. Que no tienen ningún sentido porque partían la pieza en dos, pero no... pero es una única pieza. Y además, ya os digo, es una especie pues como de plástico pintado. Vamos a hacer una prueba aquí en cámara. Y es que todas estas imperfecciones que estáis viendo es porque simplemente tú haces así... Y ya lo habéis visto. Te has llevado un trozo del... De hecho, me lo tengo en el dedo. Te has llevado un trozo de la pintura de la pieza. Entonces se lo enseñé, le dije si había posibilidad de crear estas formas. Y ya os digo, aquí tenemos stickers de repuesto para el Gear Mix Up. Que vamos a limpiarle todas esas caras horribles. Y creo yo que dejarlo absolutamente precioso. Porque este cubo pues tiene un funcionamiento y unas formas muy 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 bonitas. Como para tenerlo en este estado lamentable. Y aproveché el viaje una vez más. Y en relación a lo que os estoy explicando precisamente de Gadi. Yo tenía este. Aquí está la G. ¿Veis? Yo tenía S553. Que le había encargado a él. Os lo enseñaba en el vídeo inaugural. Y os decía que estos colores... Ya he mejorado lo de la iluminación como para que podáis ver que el rojo es rojo. No es negro. Pero aún así, este verde, este azul y este rojo. Que en un momento inicial me parecieron muy atractivos. Luego cuando lo estaba resolviendo. Pues si no tenía una iluminación muy 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 adecuada. O a lo mejor estaba un poquito más en penumbra. Pues yo que sé. En la cama con la luz de la mesita de noche. O en el salón ya con la luz más bajita. Para ir haciendo ya cuerpo de ir a dormir. Pues ahí no se distinguía muy bien. Entonces me molestaba. Estos sí se ven bien. El rojo también pues me parecía demasiado oscuro. Como que deslucía. Y entonces le dije si había posibilidad de mantener la cara blanca, la amarilla y la naranja tal cual estaban. Porque con esas no hay problema. Pero generar un repuesto para las otras tres. Entonces hemos cambiado el rojo berenjena por un rojo un poco más vivo. Un rojo más estándar. La cámara estoy viendo que se ve un poco anaranjado. Pero vamos, yo os digo. Es un rojo estándar. El verde se mantiene oscuro. Pero no tanto. Es un verde más hierba. Un verde más... Un poquito más vivo. Y el azul sí que cambia por completo. Y pasa de ser un azul oscuro a ser un color celeste. Un color más... Se parece bastante a este del fondo que estáis viendo. Y entonces, pues eso es lo que tenemos aquí. Stickers para estos tres cubos. Yo creo que para que no se alargue demasiado. Porque el unboxing es pequeñito. Al fin y al cabo tampoco tiene mucho más. Entonces, lo vamos a dejar por aquí. De eso nada. Os dejo un momentito con el proceso. Y vuelvo enseguida para enseñaros el resultado. Bien. Y después de lo que a mí. Casi me ha costado una semana. De manera inmediata puedo enseñaros el resultado. Voy a contaros un poquito cómo me ha ido con cada uno de ellos. Y que los podáis ver conmigo. Empezando con el 553. Con este, el mayor miedo que tuve fue a la hora de quitar los stickers que tenía originalmente. Como el cubo está lijado, relleno con masilla. Y vuelto a pintar, no quería llevarme puesta la pintura que tiene debajo. Como tengo por aquí, bueno, tengo por aquí todos los restos del naufragio de poner y quitar stickers. Entonces podéis ver la comparativa. Aunque la cámara no sea muy fiel reflejando los colores. Entonces, si puedo, a ver. Podéis ver aquí el verde original que quité comparado con este. Que es un poquito más clarito, como ya os dije. El azul es donde encontramos el mayor contraste. Ahora es un azul mucho más vivo, más celeste. Y el rojo, que si lo encuentro rápido por aquí os lo enseño. Y si no, bueno, lo dejamos estar porque está aquí entre toda la... Aquí ha salido. Veis como el rojo es el que también tiene una diferencia notable en cuanto a lo apagado y lo oscuro que era antes con respecto al color que tiene ahora. En cámara es difícil ver que se distinguen el naranja. Es verdad que en un primer momento me llevé un pequeño susto porque parecía que no se distinguían tanto como yo quería. Pero luego, con condiciones de luz más o menos normal, ves que sí que se distingue. Lo que pasa es que viéndolo a través de la cámara, este rojo parece muy anaranjado y me deja un poquito que desear el ajuste de colores. Con el verde y el azul, veis que también ha quedado, yo creo, un cubo un poco con unos colores un poquito más vivos. Un poquito más juveniles, no tan apagados, tan serios como tenía antes. Y bueno, pues estoy bastante contento con el resultado. El siguiente. El Gear Mix Up. Con este el mayor problema que tuve fue arrancar finalmente la pintura que traían las pegatinas. Probé con alcohol pero no tenía suficiente poder disolvente y al final tuve que probar varias ideas porque quise darle también con un estropajito que no rayara pero sí que quedaba un poco de marca en el plástico. Luego también los trocitos de pintura se metían por aquí dentro. El caso es que, bueno, con un trapo rugoso y un poquito de lejía, que fue lo que finalmente funcionó, puede quitárselo. Y luego por aquí dentro con un cepillito de dientes así, que no iba a darle uso, puede sacar todo el resto. El resultado para mi gusto es que casi parece otro cubo, es que me encanta. Además, en este sí que los colores contrastan muy bien, no sé, no hay ningún tipo de confusión. Ya os digo, en la cámara el rojo lo veáis un poco anaranjado. En la vida real, no sé si a lo mejor podré poneros alguna foto en la que pueda retocar los colores y veáis el color original. Bueno, y el amarillo y el cubo sigue funcionando perfectamente. No hemos fastidiado para nada el mecanismo con los trocitos de pintura que me daba un poco de miedo que se metieran por dentro. Pero vamos, ya os digo, es que parece un cubo absolutamente nuevo. Con este estoy muy contento. Y luego, el plato fuerte de este set de pegatinas que era el Glover do Decaedro de Veripassel, pues aquí estáis viendo cómo ha quedado. Con este, Gadi en su momento, lo que me propuso, lo que me recomendó fue que pegara la pegatina al completo y luego una vez pegada en la pieza, quitara la parte interior que sobraba de cada una de las piezas. Lo que pasa es que yo con el cúter, al ser una base traslúcida que después iba a quedar al descubierto, tenía miedo de que fuera a quedar alguna marca, lo arañara o lo fastidiara de alguna forma. Entonces, al final no le hice caso. Lo que hice fue quitar sobre el propio soporte en el que venían las pegatinas, quitar la parte interior y solamente la parte exterior, que es el outline en sí. Y entonces ya despegarlo y traérmelo al cubo. Se sostenían bastante bien, entonces no había ningún problema. Las únicas que eran un poco problemáticas eran estos centros. Porque aquí sí que la pieza que se retiraba era bastante grande, ahí lo estáis viendo. Y entonces, si intentaba poner simplemente el ribete, ahí sí se me podía deformar un poquito. Entonces aquí sí que puse la pieza al completo y después de ponerla retiraba la parte interior. Bueno, ya me diréis qué os parece el resultado. Dejadme en los comentarios si os gusta cómo ha quedado. He puesto los stickers lo mejor que he podido. Es verdad que hay alguno que a lo mejor está un poquito torcido. Ahora ya por fin tiene sentido el hecho de la base traslúcida, que antes no tenía ningún protagonismo en el hecho del cubo. En el hecho del cubo perfectamente podía ser base negra porque los stickers lo tapaban por completo. Y bueno, ya veis aquí el resultado. Yo estoy muy contento. A mí yo creo que este ha quedado muy chulo. Además ahora el patrón de colores que antes, no sé si os fijasteis, tenía como dos rosas juntos, un marrón, estos patrones de colores que pone Very Puzzle. Y ahora por lo menos tiene la curiosidad del outline y además están en consonancia con el patrón de colores que tiene el resto de decaedros de mi colección. Así que, bueno, pues simplemente vamos a dejarlo por aquí. Y ya solo me queda de nuevo para despedir el vídeo darle las gracias a Gadi por el trabajo que ha hecho, la velocidad con la que lo hizo y el buen resultado y la calidad que al final hemos conseguido darle a los cubos con una cosa tan tonta como es arrancar un montón de vinilo y ponerle algo como lo que estáis viendo. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado y si es así, espero veros por aquí en el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.